ya estoy listo hola soy frank bienvenidos a leyenda el día de hoy les traigo como pase el evento del meta cooler core en menos de ocho turnos fue una cosa súper extraña me el equipo me lo recomendó uno de los viewers y gracias a dios se pasó en el tercer intento y así no no voy a tener más oportunidades pero se pasó y la verdad bastante bien entonces vamos a ver cómo fue hijo de su puta madre güey tomala pendejo tomala por empezar con super ataque hijo de tu puta madre y tomala cabrón y mi mamá animar y wey de lo que no es así y aparte de la que a los tres güeyes es que no se puede darle pinche seis esferes ese punto no voy tú cálmate amigo tú cálmate si te supera twice la otra super twice ah ya super twice super twice oigan y recuérdame cuando te conviene transformar ya nemba wey o nunca como el golden freezer nunca ah ok como el golden freezer este de el físico no que nunca te conviene transformarlo bueno que es freezer ya 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 Así, así. ¿Hay una razón transformada en Inba? Ya, el tema es que yo estaba preguntando si... Porque yo no recuerdo lo que el que hace que se transforme. Por eso yo estaba preguntando. Ah, es cierto. Apeso de quedarse afuera, güey. Dale, calma. Vamos a ver qué pasa. No, nada más. Dice que te hace caso, güey, que no hay pedo. Que ahí está el super ataque que querías. A ver, entonces, la idea sería mierda, güey. ¿Para dónde me comienzo? A ver, me comienzo a hacerlo para acá. A ver, esto aquí. Y tiene... 5, me lleva la puta. 4, 2... ¡Ah! Es con 4, güey. Con 4 y con 2 Rainbow. Sí me quedaba, ¿no? Ahí se come esa. Ah, yo no me acuerdo. Sí quedaba, ¿no? Ah, no. Ah, no. Aquí sí. Bueno, es el super. ¿Era ahí? Sí, ¿no? Ahí está. Güey, está bien, güey. Güey, está chingón. Tengo ahí que existen, güey. Y los adicionales super, güey. Gracias, no mames. Son cinco adicionales super, hijo de puta madre, no uno. Vaya. No need right cooler. No need right cooler. Right cooler. No mames, que le quitó el super ataque, hijo de su putísima madre. Neta, le quitó el super ataque ese, güey. Es broma, ¿verdad? Ah, qué puñetas, güey. ¿Quién adicionales super for their love of God? No, 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 dude. They don't want to do anything good. They don't want to do anything good. Ay, güey, pero es que te bloquean el super ataque de este cabrón. No memes. Y ahorita seguro me va a volver a bloquear el super ataque del cooler, güey. Seguro, güey. Sí. Me cago de risa. Intradicional, nena. Intradicional. Ah, no. Ah, bueno. Menos mal. No, no, no. No, no, no. Ya... Ya lo sé en el pasado. Lo tiré en el pasado. Kulisa, Kulisa es grande de Tokyo. No mames, güey. Fat Ghosh. A cu- serves. Te dais. Veisí. Y de esta manera fue en que pase el evento. Si ustedes tienen un equipo diferente dejan a que abajo en los comentarios. Si les gusto el vídeo denle like, suscribanse al canal. Comenten, compartan, prendan la campanita Y recuerden muchachos ¡Ahorren piedra! ¡Adiós! ¡Adiós!